Hola, espero que estén viendo las técnicas anteriores creativas, pero déjenme decirles que para tener dominio, lo que es dibujo técnico, dibujo académico, hay que pasar por esas técnicas, porque esas técnicas permiten mejorar la imaginación, la creatividad, la seguridad en sí mismo, la autoestima, por eso es importante aplicar este tipo de ejercicio para desarrollar la, yo diría, la destreza, para más adelante a la hora de pintar, de dibujar. Ya, entonces vamos a comenzar con otro ejercicio, por ejemplo, ahora tengo acá alcodón, ustedes ven, y con este alcodón, yo lo que voy a hacer es, hacer ese ejercicio, y es pero muy, pero muy relajante, ya, con el alcodón, y acá tengo plumoles, y con estos plumoles, voy sacando los colores, voy trabajando con el alcodón, voy haciendo así, y voy dibujando con el plum, ya, ustedes ven, y voy apretando, y suavizando, es un ejercicio físico, eso igual lo hacen los deportistas, igual lo hacen los deportistas, para relajarse, es un ejercicio de relajación, y a medida que voy haciendo eso, voy dibujando, si, por ejemplo, vamos a ver, ¿Ustedes van viendo? ¿Ve? Con ese ejercicio, ¿Ve? a ver, voy trabajando con la colum, y voy, un ejercicio que ayuda a relajar a concentrarse más en la pintura es increíble, le prendas así ya ven, me voy sacando otro color no es un ejercicio complejo es un ejercicio suave, relajante ya, ustedes lo pueden hacer sentado en la mesa ya, es un ejercicio básico pero muy importante para crear, ustedes lo pueden hacer en la mesa sentado, en un latril, cómodamente en donde quiera, pueden hacer con primales huesos de diferentes colores, neones o normales y ir practicando ir apretando el alcohol y solidizando ¿les parece? ya, vamos a comenzar